Secretaria, muy buenas tardes, bienvenida y en punto de realizar la clausura de esta comparecencia. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, definitivamente agradecemos esta asistencia. Y quiero hacer hincapié en que estuvimos muy atentos ante la explicación amplia sobre el tema de la aplicación de recursos, de la reconstrucción de los grandes sectores históricos que lamentablemente en el mes de septiembre sufrieron daños. Estaremos muy atentos ante la aplicación de los recursos, si bien es cierto la propia ley de obra pública, en estos casos ante situaciones drásticas no obliga al tema de licitación, sino a la adjudicación directa. Si nos gustaría estar muy al pendiente y también hacerle una atenta invitación que durante esos 30 meses que usted manifestó que durará esta reconstrucción de estos lugares emblemáticos históricos de nuestro país, definitivamente hacerle la invitación para que nos permita esta Comisión de Cultura, si así lo desean el seno de esta comisión, darle un seguimiento y en un tiempo determinado poder ir viendo avances y cómo nos sumamos a este esfuerzo de supervisar y de contribuir en unos próximos días con el tema del presupuesto de la federación y en la siguiente legislatura que ya le tocará a su vez poder acompañar a este plan de reconstrucción. Cuente con esa disposición al menos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para acompañar a esta noble tarea que nos debe de conglomerar a todos los mexicanos. Y por supuesto también decirle que en este acompañamiento mutuo, agradecerle al equipo de trabajo esta disposición y nos queda muy claro que la cultura es el lenguaje universal de la humanidad. Y ante esa posición y decirles que en las discusiones que hemos realizado aquí en esta propia Comisión y en pleno de la Cámara de Diputados, estas tareas como la conformación de la Secretaría, como la Ley General de Cultura, crearon consensos y unanimidad. Y eso hay que enaltecerlo no solamente en el país, sino a nivel mundial, que hay una disposición clara y convincente de poder fortalecer estas tareas, pero también sí dejar en claro que no estamos a favor de la reducción de los proyectos, de los recursos y estaremos muy atentos, más allá de señalar y decir el por qué no, sino cómo nos sumamos a esta noble tarea para que el país se vea beneficiado, las miles de organizaciones a nivel nacional y las propias instituciones de gobierno puedan contar con un recurso establecido, con un recurso garantizado, ya que lo avale una Secretaría. Ya dimos el paso, ahora hay que fortalecerlo y evidentemente no, y lo quiero dejar muy bien claro, no estamos a favor de esas reducciones, pero vemos y le apostamos al cómo sí de las cosas. Cuente con su servidor y con el Grupo Parlamentario del PAN para buscar la mayor cantidad de recursos, que esto siga avanzando y enhorabuena por esta gran tarea y agradecerle su disposición y su visita aquí a esta Cámara de los Diputados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.